DJ Castro Mix Hoy hago el amor con otra persona En el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré Pues al fin acabó la ilusión que inventé Hice mala emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién llamó, qué habré dicho, no sé Y hasta entonces que entiendo se mide el amor, pues va a acabar el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien llamo No me abandones así, hablando sola de ti Ven y devuelve mi afín la sonrisa que se fue Una vez más, toca tu piel y hondo suspirar Recoperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédeme otra vez Por vaya el dolor que dices de Dios Cuánto te separaste de mí Dime que sí, que no quiero llorar Regresa a mí, no puedo olvidar Ahora que ya mi vida se encuentra normal El que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mis sonrisas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Llama no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece tan solo Comunícate que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo he de estar sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaman a puro olor En mi alma hay un lugar amor Calido y sensual como el mar azul Esperando estoy a que vengas tú Para mostrártelo En mi habitación En mi habitación Cuando tú no estás El tiempo se va Lentamente Y yo Tengo que luchar Con la adversidad Para sobrevivir Dime que hice mal Para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad Me tiene al borde De un profundo abismo Me quiero morir Sin ti Amor Todo es un desastre Me siento vacío La vida no es vida Ya nada es lo mismo Sin ti Salir a la calle No tiene sentido Hay tantos recuerdos Que le dan muy duro A mi corazón Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Se ve Que en realidad Solo me quieres Como un amigo Más Como algo De siempre Ya ves Me equivoqué Creí Creí Que era feliz Pensaba que yo Lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Tengo todo Excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Tengo todo Tengo el sol Tengo el sol El sol de abril Absurdo el día En que soñé Que eras para mí Tengo todo Excepto a ti Y la humedad Y la humedad En tu cuerpo Tú me has hecho Pero porque sé Seguir las sueñas Y la humedad Y la humedad Y la humedad Por tu amor En mi mente Estás Como una adicción Que se siente Dulce Tierna Y natural Pasas el himbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente Estás Faltitando a mí Y verte a mi lado Es mi necesidad El dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Y tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Ha herido aquí Entre cada tumor Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada atomo Entre cada célula Vives tú Vivo por ella sin saber Si la encontré O me ha encontrado Ya no recuerdo Cómo fue Pero al final Me ha conquistado Vivo por ella Que me da Toda mi fuerza De verdad Vivo por ella Y no me pesa Vivo por ella Yo también No te me pongas Tan celoso Ella entre todas Es la más Dulce y caliente Como un beso Ella a mi lado Siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí Por ella Yo vivo también Es la musa Que te invito A tocar la suavecidad En mi piano A veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Si ella está aquí Vivo por ella Que me da Todo el afecto Que le sale A veces pega De verdad Pero es un puño Que no duele Vivo por ella Que me da Fuerza, valor Y realidad Para sentirme Un poco vivo Cómo duele Cuando falta Vivo por ella En un hotel Cómo brilla fuerte Y alta Vivo por ella En propio piel Si ella canta En mi garganta Mis penas Más negras Les manco Vivo por ella Y nadie más Puede vivir Dentro de mí Ella me da La vida La vida Si está Junto a mí Si está Junto a mí Junto a mí Si está Junto a mí Vivo por ella Vivo por ella Al límite En el tronco Y más Vivo por ella Integral Cada día La conquista La protagonista Es ella También No Esta noche Amor Yo no Yo no he pensado En ti Abrí los ojos Para ver En torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo Gira En el espacio Infinito Un amor Amor es que comienza Un amor Es que se han ido Con las penas Y alegrías De la gente Como yo Del mundo Llorando ahora Yo te busco Y en el silencio Yo me pierdo Y no soy nada Al verte a ti El mundo No se ha parado Ni un momento Su noche Su noche muere Y niega el día Y ese día Vendrá Me ha mirado mucho más De lo normal Y luego es natural Se comportó Tan fría No ha querido Saber nada más De mí Y solo Habrá de ti DJ Es una garantía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Y por eso Ella es mía Y por eso Y como que no ven Cuando le digo Eh ¿A dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa Como un flan Sus pasos se le van Por no decirme hola Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Y por eso Y por eso Eres mía Sereno estoy Quiero hablarte ahora Sin rencor No eres ya la misma La alma que yo amé Me prepara a hacer café Para al fin irte a dormir Una vez más Quiero hablarte Acuéstate Sereno Sereno Te recuerdo un día En un motel Tan solita Ardías En mi emoción Yo moría Sin tu compañía Mira ahora Mira ahora El cambio Que has dado tú De mi esposa El amor Se marchó Trista historia Y un poeta enamorado Varios años exiliado Que ha perdido Que ha perdido la razón Frente a frente No midieron las palabras Recurrieron a las armas De apuntar al corazón Él soñaba Noche a noche En su poesía Que con lástima Escribía Pues de nada Le sirvió Y ella en cambio Era tan fría Y tan fuerte Que en los versos Latentes Volvieron a su gajo Y se le dio Las palabras Del poeta enamorado Como otras Con las que se desahogó Y dale vida Un traje Y otra poesía Del poema De Raquel Se desahogó Que el poema De Raquel Se desahogó De Checa Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchiasi que Yo intento discutirtelo Lo sabe Si lo sé Al menos Chiedo a te Solo esta noche Prometo No toccarte Esta segura Tal vez es que Me voy Sintiendo solo Porque conozco Esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mi mismo Me abrió Tu paraíso Si dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sí Te voy Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo do Porque esta Peppa Gacha La mirada Me pides Que sigamos Siendo amigos Amigos Para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti Te amo Puedo imparar E hacer banales Mis instintos Naturales Hay una cosa Que yo No te he dicho Aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves A verme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio Tú Dibes Lo siento No te quiero Y te llevas Con esta historia Entre tus dedos En J4000 He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría La esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada De tristeza abandonada En la soledad La esperanza, ¿dónde vas? Yo no quise hacerte mala Te suplico, me comprendas Si te deprode La esperanza, te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel de mis sueños Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Y si en verdad te fallé No puedes dar mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Ni no me ignores, por favor Que si amara En el pecho En el pecho Sabe a besos mi almohada, madrugada y él no está Solitaria en mi cama, si él me ama, ¿por qué se va? Es amor, no es amor, no lo sé No sé si es amor, pero no parece, con él soy feliz, pero vivo sin él No sé si es amor, pero crece y crece, tan dentro de mí, que se vea flote bien Qué curioso, siempre juntos, él con nadie, yo con él Y se me escapa, entre los dedos, medio ángel, medio cruel Eso es amor, o no es amor, yo no lo sé No sé si es amor, pero lo parece, y me temo que yo, estoy loca por él No sé si es amor, todo puede ser Es algo cálido Es algo íntimo No sé si es amor No sé si es amor, pero lo parece, con él soy feliz, pero vivo sin él No sé si es amor, no sé si es amor, no es amor, no lo sé No sé si es amor, pero lo parece, y me temo que yo, tenga una ronda por él Porque si es amor, todo puede ser Es algo cálido Es algo íntimo Pero no lo sé Es algo íntimo Pero no lo sé Es algo íntimo Es algo íntimo Pero no lo sé Es algo íntimo Gracias.